Son muchas las opiniones a favor y en contra que se conocen a diario en torno a la polémica reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional, la cual hace trámite en el Congreso de la República. A nivel regional consultamos el concepto del actual asesor de participación social y comunitaria en salud de la Gobernación del Valle y exsecretario de Salud del municipio de Alcalá, Henry Cardona Zuluaga, quien ve con optimismo el proyecto que mejorará la prestación de los servicios de salud a los colombianos. Primero que todo el mensaje tiene que ser un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza para todos los usuarios en salud de Colombia. Lo segundo es que a raíz de los últimos anuncios de los jefes de los partidos y de las diferentes bancadas en el Congreso, lo que se avizora es una buena reforma, toda vez que se está partiendo de construir sobre lo construido y que el cambio no solamente implica dañar lo que ya estaba bien. Tenemos que partir precisamente de lo que ha estado bien en el sistema. El sistema históricamente avanzó en términos de cobertura. Antes de la Ley 100 y las normas complementarias, el sistema carecía de una cobertura universal. Ahora prácticamente estamos en una cobertura de más del 98%, pero que debemos de complementar con un servicio adecuado, con un servicio sin barreras hacia el usuario. De acuerdo con el profesional, son muchos los puntos positivos contemplados en la reforma, lo que llevará a que se mejore el servicio. Primero que todo, atención primaria en salud. No puede haber barreras de atención para los usuarios en salud. No puede haber tanto trámite para que accedan al servicio de salud especializado, ni tampoco tanta tramitología a la hora de autorizaciones médicas. La tutela no es el mecanismo para garantizar la atención en salud. El sistema de salud debe estar diseñado de tal suerte que haya un acceso rápido a los servicios de salud por parte de cada paciente. Estamos hablando de un servicio esencial, primordial para la vida humana. Otro aspecto que se ha logrado consensuar con el Gobierno Nacional es la no integración vertical. No se puede permitir un sistema donde se integre precisamente la EPS tenga control de todo el proceso de atención. Tiene que haber quien lo regule, tiene que haber quien medie dentro de ese servicio. Y el Estado debe ser garantista de la atención que se presta. Agregó que una de las cosas más positivas es que la reforma acaba con la intermediación de las EPS, que es el principal problema del actual sistema. Que se gire directamente los recursos a la represtadora, que nuestros hospitales tengan los recursos de primera mano, que el Ministerio gire los recursos a quien presta el servicio. No hay razón de pasarle unos recursos a una entidad intermediaria que simplemente demora en los pagos y eso afecta a toda la red prestadora de servicios. Destacó también el trato que en materia profesional y social tendrá a partir de la reforma el personal de la salud. La dignificación del trabajo del personal de la salud es una deuda histórica que el país ha tenido con ellos. Durante la pandemia fueron destacados como nuestros héroes, pero ciertamente tenemos otra realidad en el campo. ¿Cuál es? Que muchas enfermeras, que muchos médicos están subcontratados por entidades de cualquier orden y algunos con moras en sus pagos de tres hasta seis meses o un año. Eso no puede seguir sucediendo con nuestro sistema de salud. La labor de los profesionales de la salud debe ser dignificada.